buenos días el día de hoy estoy en el mirador de la vasco despertaron muy temprano pero valió la pena la verdad es que un amanecer siempre te llena de energía es salsita que es una salsita extra y en la piedad le ponemos salsa lo que ya tiene salsa son unas tortillotas amigos están bien buenos esta es la panorámica que tenemos el día de hoy este hermoso amanecer podemos observar por ahí el parque de morelos y acá está el señor de la piedad se alcanza a ver la cúpula por ahí qué onda amigos pues sí me despertaron muy temprano pero valió la pena la verdad es que un amanecer siempre te llena de energía y además estamos en una de las zonas más populares y más turísticas de la piedad así es estamos en el mirador estamos en lo que se conoce como la plazoleta ricardo guzmán romero en honor precisamente al expresidente ricardo guzmán en paz descanse aquí vemos que hay banquitas y hay un hasta bandera que el día de hoy no tiene bandera porque sabemos que se pone solamente en ocasiones especiales sin embargo este lugar ya se ha convertido en un sitio importante para las familias ciudadenses que pueden venir aquí a disfrutar de la bonita vista de nuestra ciudad así es además este lugar se ha utilizado como eventos cívicos de todas las escuelas bueno de la que más recuerdo pues es el cebetis entonces precisamente por la bandera y porque es un lugar muy amplio en el que pueden estar varias personas bueno amigos pues vamos a dar un recorrido por esta zona para que vean qué tal está ahora vamos a bajar por unas escaleras también muy conocidas por la gente que vive por acá ya que es como un atajo para llegar al centro rápido las calles están empedradas con este camellón con arbolitos y un jardín citó también la gente se viene acá a correr a caminar bueno pues vamos a bajar por las escaleras famosas donde se encuentra una virgen este es un atajo conocido ya por muchos piedadenses para poder bajar digamos al centro un poco de basura un poquito de basura acá de cigarros cajetillas aquí la gente se viene a rezarle verdad así es por las tardes hay unas señoras que que abren la capillita y y se ponen aquí a rezar miren nomás que bonito amanecer amigos la verdad es que este atajo yo lo acabo de conocer no no lo conocías no la otra vez que vinimos nada más pero yo no conocía la verdad es que la basco mucha gente no lo conoce es como ciudad del sol como son de los dos extremos los dos cerros los dos cerros fingimos como que vengas mucho para acá y menos este atajo estamos aquí en la zona conocida como las colonias y vamos a comernos unos taquitos suaves ahí con papel toro papel toro pues dicen que están muy buenos pues vamos a ver si es cierto eh no lo han probado ah no y eso que a mi cualquier taco no me gusta es especial pues es exigente y soy especialista como andamos buenos días es esta calle mobono esquina con que con Juan Rodríguez Vega ah aquí ya andan preparando los tacazos de que tienen hay chicharrón chorizo hay para que se pidan es de chorizo ah si ah mira 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 este es de chorizo no este es de lomo ah este es de lomo y el de chorizo cual te gusto mas? la neta el de chorizo si? ya probando el de lomito raro esta bueno esta bueno pero este me gusto mas el de chorizo porque pues mas sólido toda la carnita se siente se siente el lomo esta en pedazos literal esta en cachitos asi y esta buenisimo y aparte la salsa es muy distinta a los demás la otra siempre casi siempre es salsa verde y esta es salsa roja si son unas tortillotas amigos jajajaja delicioso esta es salsita que es una salsita extra aquí en la piedad le ponemos salsa lo que ya tiene salsa jajajaja es la especialidad de nuestra ciudad de que pediste? de uno de cada uno este es el de chicharrón estan bien buenos ah? jajajaja otro nivel bueno amigos pues ya acabamos de comernos estos deliciosos tacos la verdad estan buenisimos y muy a gusto neta el recorrido desde la vasco hasta aca bueno pues amigos los dejamos esperemos que les haya gustado este video y por favor denle like compartan y siganos en la pagina rincones de la piedad hasta la proxima ah